Valoración positiva la que ha realizado el Partido Socialista sobre el reparto de los presupuestos regionales para la provincia de Guadalajara. El secretario provincial del Partido Socialista ha querido dejar claro que son unos presupuestos de mucha inversión en los que se anticipan incluso las necesidades de la ciudadanía, destacando algunas de las inversiones que la semana pasada presentó el delegado de la Junta. Entre las inversiones más importantes quiero destacar los casi 18 millones de euros de inversión en el hospital y los más de 2 millones de euros en los valles, en el centro de salud de los valles, en la capital de la provincia, los casi 17 millones de euros en el campus universitario, que ya empieza a materializarse como una realidad muy evidente y que poco a poco va a tener también una programación no solamente en cuanto a inversión, sino por supuesto en cuanto a gasto corriente, y los casi 18 millones de euros de la residencia de Los Olmos, uno de los grandes proyectos demandados por esta ciudad. Así, de un montante de casi 110 millones de euros en un momento de incertidumbre, Pablo Berido destaca la inversión en la capital. Que la capital tiene un 45% del conjunto de la inversión de la provincia, porque aquí se concentran muchos servicios que son supramunicipales, que son para toda la provincia, para toda la ciudadanía, y también porque la inversión de Emiliano García Page en Guadalajara no depende de quién gobierne la ciudad, como falsamente algunos han querido indicar, sino todo lo contrario, es un compromiso estable, es un compromiso permanente, y es un compromiso que pueden disfrutar los ciudadanos y ciudadanas. Es más, en esta línea llama la atención sobre un hecho. En la provincia de Guadalajara, del gobierno de Emiliano García Page sube casi un 20%, tanto como el sablazo que nos va a meter guarinos a los ciudadanos y ciudadanas, es decir, que Page da un 20% y guarinos te quita un 20%. Afortunadamente, los ciudadanos y ciudadanas de la provincia no sufren el sablazo impositivo de la capital, porque los alcaldes y alcaldesas de otras localidades no han querido hacer esta verdadera aberración. Y sobre la demanda de la alcaldesa de que se cumplan los compromisos adquiridos, como la estación de autobuses, que se quedará afuera, y la biblioteca dentro del fuerte. Lo que tiene que elegir la señora guarinos es si quiere coger la estrategia de Alberto Rojo, que es beneficiarse de estas importantes inversiones y sacarles el máximo partido desde el acuerdo, desde la colaboración y desde la complementariedad, o hacer lo que hizo el señor Román, que es intentar bloquearlo e intentar que las inversiones que el gobierno regional quería hacer en la ciudad de Guadalajara nos hicieran.